Campeones, porque Milano no es Milano, Italia es Milano! Toda la temporada del Milano hasta el último momento y la evaluación sobre todo de cada jugador Así que bueno, no perdamos mucho más tiempo porque va a ser un video bastante largo Que tenemos el Tier X y ya será bueno, las últimas puntuaciones que por ejemplo le pondré a los Chiajer, a Pioli, a los que se irán de este Milano Y bueno, vamos a comenzar y obviamente vamos a evaluar la temporada total de los jugadores También voy a tener obviamente algunas estadísticas aquí en el teléfono para comentarlas a ustedes Como por ejemplo goles, partidos jugados, entre otras cosas que también son importantes Y que bueno, al final también te pueden ayudar un poco a entender lo bien o mal que lo ha hecho un jugador A ver, también para mí las estadísticas también son bastante superficiales Pero bueno, yo como me he visto toda la temporada, pues realmente sí que sé bastante de lo que pasó Y bueno, comenzamos con el primerito que es Christian Pulisic Pulisic gente que en la temporada actual, en Serie A por ejemplo, jugó 36 partidos O sea que le faltaron 2 para jugar todos Y metió 12 goles y 8 asistencias En toda la temporada tuvo 50 partidos, 15 goles y 10 asistencias La verdad que números magníficos Jugador que llegó por unos 22 millones Haciendo bastante criticado Y mucha gente decía que ya estaba pues acabado, muerto, no sé qué Y bueno, llegó y marcó diferencias Siempre confío en este jugador americano y croato Así que pues bueno, yo creo que tuvo una temporada magnífica La verdad, para mí fue de los mejores De los MVP de las temporadas sin duda Así que yo le voy a poner a Pulisic Un 9 O sea, realmente que estuvo increíble Para mí que no se merece el 10 El único pero de por qué no se puede merecer un 10 También porque creo que también hay que darle mucho Ya que aparte de las doble dígito en las asistencias y goles También tuvo grandes partidos No sé, eso no fue muy importante Y también pues apareció bastante Solo que, y también fue muy criticado Por lo cual al final también limpió su imagen de las críticas Cuando llegó al Milan Solo que le faltó es meter goles en partidos grandes Que aparte de algún partido como contra Creo que fue Napoli o PSG No hizo mucho en los partidos grandes Eso para mí es algo a mejorar Vamos con Loftus Schick Loftus que, por ejemplo Tuvo la temporada actual 40 partidos con el Milan 10 goles y una asistencia Muchos goles Sobre todo porque entraba en las jugadas Como de Rimorchio Como se dice en italiano O sea, desde atrás Para pues empujar el balón En los centros de Leao O de sus compañeros Y le salió bastante bien la jugada Hizo varios goles así También un tipo grandote Que, pues bueno Ha ayudado bastante Sí que muy regular Con varias lesiones Así que para mí No me voy a dejar engañar Por los 10 goles Creo que varios fueron empujones De los típicos Tap, Im y poco más Sí que igualmente tiene mérito Pero creo que, no sé Me espero más de un mediocampista Sobre todo Y por más de que lo hizo bien Y yo creo que Más o menos cumplió Lo que se esperaba de él En cuanto a lo que Lo mejor esperaban los directivos Creo que el Milan Tiene que tener un mejor Mediocampista Pero bueno Yo a Loftus le puedo poner un 7 Creo que estuvo mejor De lo que yo me esperaba Seguramente Y la verdad que No creo que tampoco para más Porque fue también muy inconsistente Se perdieron muchos partidos Por ejemplo Para hacer la comparación Loftus jugó 2.800 minutos Y 40 partidos Y Pulisic jugó 3.600 minutos Y 50 partidos O sea, jugó mucho más Más o menos Hasta 50% más Que Loftus Loftus Así que para mí Cumplió mucho más Pulisic Y sobre todo Loftus Sin los goles No sé La temporada sería diferente Pero bueno Al final sí que los metió Leao Rafael Lojente Tuvo 47 partidos 15 goles Y 12 asistencias Números Más o menos Normales Para sus rendimientos La pasada temporada Tuvo Menos asistencias Pero más goles Y hace 2 Tuvo más asistencias Pero menos goles Y bueno Depende la verdad Ha sido su segunda temporada En cuanto a mejor Realización de goles Y eso que pasó Un montón de tiempo Sin meter el gol En la Serie A Yo a Rafa Le pondría A Rafa Le pondría Un 8 Creo que Rafa O sea Estuvo bien Tal vez nos esperábamos Un poco más de él Porque es Rafa Porque es el mejor Porque también Le renovaron Y todo esto También porque No tenía tanta presión Ni adaptación Como sí que tenían Los otros dos Que ya hemos Mencionado Pulisic Para mí siempre También una gran puntuación Porque cambió mucho La visión de la gente Ya que venía de una mala temporada Y se pudo recuperar En cambio Rafa Venía de un rendimiento similar Por lo cual Si se mantuvo Fue siempre Importante para el Milan Pero creo que Menos años O sea Fuimos para mí El primer año Desde hace mucho tiempo Que no éramos tan Leados de pendientes Ya que Muchos partidos No los salvó Giroud O Pulisic O Loftuf O Chukubese O Jovic O Cafor Así que fue un Milan Un poco más variado Y creo que Rafa Pues un poco se vio Más nublado Que ayudado por los nuevos Y no tanto tampoco Por culpa de los nuevos Sino porque también Pues él Tuvo varios partidos Que Pues no aparecía O no era muy constante Pero obviamente Pues bueno Fue importantísimo Para el Milan En cuanto a Pioli No le voy a dar puntuación Porque es nada más Para los jugadores Teo Teo por ejemplo Gente tuvo En la actual temporada Se me acaba de congelar Ahora sí Se me acaba de congelar La aplicación Pero no Ahora ya la tengo Teo tuvo esta temporada Señores 46 partidos 4000 minutos O sea Uno de los que más jugó 5 goles Y 11 asistencias Gente Números de locos Para un lateral izquierdo Y bueno Fue de su mejor temporada Sobre todo la mejor En su historia En asistencia Así que bueno Estuvo muy bien La verdad Para mí que ha sido La mejor temporada De Teo Desde hace varios años Ya que Yo lo he visto Bastante regular Sobre todo De diciembre para adelante Jugador Gente que es fantástico Sí que es como Medio Rafa Que también es peca De serie regular Y eso pasa bastante Y creo que también Nos ha metido muchos goles Por eso le voy a poner Un 8 Creo que estuvo bien Pero también soy exigente Con ellos dos Y se merecen Para mí Esta que también Se les exija Porque son dos jugadores Magníficos Pero igualmente Estuvieron bastante bien A la altura Noah Okafor Fichaje del Milan Esta temporada Como los demás Que bueno Fueron bastantes Esta temporada Noah tuvo 36 partidos Nada más Mil minutos 6 goles Y 3 asistencias Prácticamente que bueno Cada un partido Un gol un ases Por lo cual muy bien Y nos salvó bastantes veces Okafor Tuvo pocas oportunidades Sobre todo al final Jugó poco Para mí que Noah Se merece Un 7 Un aprobado Y con creces Estuvo bastante bien Cumplió las expectativas También con el poco tiempo Que tuvo en el campo Y yo creo que Bueno Es un jugador Que seguramente Hace falta Sobre todo Que juegue más Y que Sobre todo para eso También puede rendir mejor Y subir Su rendimiento Pero para mí Que cumplió O sea Fue un fichaje Muy bien hecho El Milan Lo puede vender más caro De lo que lo fichó Sin dudas Así que para mí Totalmente Buena temporada Para Noah Oliviero Girú Gente Nuestro papucho Que bueno Se nos fue ya Tuve una temporada buena Con 17 partidos Y 9 Perdón 17 goles Y 9 asistencias En 47 partidos Por lo cual Un gol un ases Cada 2 partidos Más o menos Fue la segunda mejor temporada Con el Milan Después de la pasada Que metió 18 goles Uno más Pero 2 ases menos En los mismos partidos Y bueno Jugador gente Que el Milan Ha vivido De sus mejores temporadas Ya que piensen que No muchas veces Pasó La cifra Que ha metido Con el Milan En los últimos tiempos Pero cada vez Estuvo siempre muy bien Y yo creo que bueno Así que La verdad que más allá De los goles Y de las ases Fue para mí Yo diría que La peor temporada De Girú Con el Milan En el sentido De lo que jugó Porque me he quedado Con peores Sensaciones De verle en el campo Este año Que otros Ya que sobre todo El último periodo Para mí estuvo muy mal En casi todos los partidos O como que no fue El mismo Girú Que aportaba Bastante Sino que fallaba Muchas jugadas O no aparecía O tal O se fallaba Algún que otro gol Así que en otros años Tiene un poco más de magia Y aparecía en partidos Hiper claves Este año Apareció Contra el PSG Pero no tanto Pero no tanto Como en otros años Por lo cual A Girú Le voy a poner Un 7 Estuvo bien Pero ya Se le notaba un poco Que bueno Ya la edad También va pasando Y más bien Ha hecho Magníficas cosas De De lo que Para mí Es increíble Cuando tienes ya La edad De Girú Mateo Gabbia Gente Bueno Estuvo media temporada En el Milan Porque estuvo seguido Después Corta una sesión Y vuelve Y gente Yo a Gabbia Se le voy a dar un 9 O sea Lo de Gabbia Me pareció increíble Algunos dirán Pipo ¿Cómo le vas a poner Más a Gabbia Que a Girú O a Teo O a Leao A ver gente También hay que considerar Lo que Se pensaba De cada jugador En el momento De El comienzo De su temporada En el Milan O sea Cuando se llegó Muchos decían Que era un muerto Y no sé qué Y les cayó La boca a todos Y Gabbia No solo le cayó La boca a muchos Sino a todo el mundo Ya que yo creo Que nadie Confiaba en Gabbia Yo tampoco Obviamente Y llegó gente Y para mí Ha sido El mejor defensor De la temporada Por más de que jugara Nada más Seis meses Con el Milan O sea Fue Estrepitosamente El mejor Ya que en todos Esos partidos Habrá fallado Uno o dos Donde quedaron Malas sensaciones De su rendimiento Pero el resto De gente Estuvo impecable Así que para mí Se ganó Mi respeto La verdad Mi aprecio Y sobre todo En momentos En el Milan Estaba de bajón Que no daba la cara Que nadie Sacaba el pecho Él lo ponía Sentía Y siente El milanismo Que hay que representar También en el campo Y para mí Eso también vale mucho Todo el mundo Cuando se hablaba De que volvía De Villarreal Decía Guau Vaya porquería Y es que Literalmente Fue el mejor Para mí La temporada Sin dudas En la fase defensiva Así que Un Pues Nueve Para El señor Gabia Seguimos 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 Junus Musa Musa Bueno Tuvo 40 partidos Con el Milan Cero goles Y dos asis Bueno Jugador también Bastante defensivo Que literalmente Ha sido para mí De los más Dañados por Pioli Porque lo ha puesto a hacer Hasta el que vende Los perros calientes Fuera del estadio El que es Pioli Lo ha puesto Cada partido En un lugar diferente Un día Medio campista Un día central Un día A hacer las cervezas Para la gente Otro día El que limpia los baños Otro día El que Pues va Y acompaña A los directivos El Milan O sea Lo han puesto a hacer De todo el pobre Musa El multitask Pero para mí Que puede tener Tiene bastante potencial Es muy joven todavía Es que me acuerdo Tiene 21 años Sí Por lo cual Jugador que tiene Para mí potencial Inclusive se puede vender A un precio mucho más caro Y creo que tiene Mucha pinta Premier Musa Para mí Le va a dar un 6 O sea Para mí un aprobado O sea Porque tampoco me esperaba Mucho de él Solo que bueno O sea Creo que ha jugado poco Fuera de posición Por lo cual No ha podido tampoco Demostrar demasiado Y sería bueno También verle En una posición Donde él crea Que se siente cómodo Que la verdad Que ni la sé cuál es Porque juega jugado En todas partes Seguimos con Malik Chua Para mí Bueno Vamos con las estadísticas De Malik Estuvo en el Milan En esta temporada Jugando 40 partidos Un gol y Ah no Este es Florencipe Perdón Y dice What the fuck Estuvo con el Milan Jugando 30 partidos Nada más 2000 minutos Cero goles Y un asis Bueno Para mí Una temporada Gente Bastante malucha Malucha de Chua Varios partidos O sea Yo por lo menos Me puedo acordar De 7 a 8 partidos Que jugó fatal Se lesionó también No sé Yo creo que es De los primeros En este video Que voy a reprobar Le pongo de un 5 Para abajo Ya que De Chua sobre todo Nos esperamos Un poco más Ya que la temporada Pasada Pues comenzó A aparecer A jugar A brillar Y esta temporada Para mí Que hace un poco Una involución O sea No ha mejorado Más bien Se ha visto peor Que la temporada Pasada Y la verdad Que Está también Es curioso Saber el por qué Porque es un jugador Que para mí Lo ha hecho Bastante Bastante bien Así que Por eso Yo creo que Bueno Puede mejorar bastante Me estoy Enparanullando Que Ok Si está bien puesto Lo de Lo de Lo de El audio Que la otra vez Me acuerdo que se escuchaba Como ardilla O algo así Esperemos que no se escuche así Si no me voy a poner Triste la verdad Más bien Bueno No sé Vamos a continuar Esperemos que no se escuche raro Porque ya me estoy Enparanullando mal Pues bueno Sí Para mí Chua un 5 Sin mucho más Tomás Opovega Gente Bueno Tomás Opovega Ha sido un jugador Que Bueno Ha estado bastante Inconsistente La temporada En general Por ejemplo Esta temporada Jugó nada más 15 partidos Con el Milan Cero goles Cero resistencias Y 462 minutos Por lo cual O sea No ha jugado Prácticamente Que Absolutamente Nada Yo a Tomás Opovega Gente Le voy a poner Le voy a poner Un 5 O sea No sé Si lo trajeron Para hacer algo La temporada actual Pues ese algo No lo hizo Porque ni jugó Se lesionó Tal O sea No sé No hizo O sea No hay Casas Que hay mucho Que evaluar Porque es que No hizo nada Así que la verdad Que la única posición Que le veo Para entrar ahí Es el 5 Y poco más La verdad O sea Solamente que se ha Vendido Y tal vez fue un error Mantenerlo en el Milan Porque es que Fue un año Fue un año Perdido Para su carrera La verdad Seguimos con Fikayo Tomori Gente Que la verdad Ya de memoria Me acuerdo que metió Muchos goles Y Metió 4 4 goles 0 resistencias 35 partidos 2.800 minutos A ver Estuvo increíble Y se Y mejoró bastante Su rendimiento Sobre todo O sea El primer tema De la temporada Tipo desde el comienzo De la temporada Como hasta Noviembre Diciembre Después tuvo un bajo Horrible Estuvo otra vez mal Y después volvió a estar bien Con algún que otro altibajo Para mí es una temporada De Tomori De Más o menos 1.8 O sea Estuvo O sea es como lo mismo Que pasa con Tui Con Leao Que más o menos Hizo lo que me espero De ellos Estuvo mejor Que el año pasado Por ejemplo Tomori Pero Me espero más La verdad Me espero más De ellos Ya que creo que No sé Sobre todo Creo que Inclusivo un 7 O sea De Tomori También ya Bueno Tiene 26 Y ahora que también Tenga una cierta madurez Sobre todo A nivel de Tranquilidad Jugar Que aún no la demuestra Por lo cual Creo que Me espero más De Ficayo La verdad O sea que Mejora Y en verdad Se ha quedado Más o menos Como lo de siempre Que ha sido en el Milan Vamos con El Shuku El Shuku gente El fichaje más aclamado Del pasado verano Jugador que jugó Con el Milan 34 partidos Nada más 1300 minutos O sea prácticamente Que nada 3 goles Y 4 asistencias La verdad Así que bueno Números interesantes Para lo poco que jugó A ver El Shuku fue un drama Fue como un caso Carlitos CDK Que o sea Lo nerfearon Para mí Para mí El Shuku Se lleva un 6 O sea creo que Hizo bastante Con lo poco que jugó Ya que El gol contra El Dortmund Es clave Por más de que perdemos Fue un gol importantísimo Y sobre todo El de Newcastle Que nos mete En la Europa League Después tuvo alguna Que otra buena jugada Tal Algunos cuantos goles Que les anulan Siempre jugando muy poco Por lo cual para mí Por lo que hizo Se merece un aprobado De que ok Debe continuar En el Milan Pero claro Si que O sea No se puede poner Más de un 6 Porque te esperabas Que fuera la estrella Del equipo junto a Leao Y no lo fue Así que al final Si no fue tanto culpa de él Porque al final Pues bueno También con la Copa África Lesiones Pioli que no lo ponía Creo que fue un combo De muchas cosas También en el nivel de Pulsis Que lo dejó también Sin espacio Pero bueno Por más que me hubiese gustado Que estuviera más alto En este top Creo que para mí Es el lugar donde Se queda por ahora Floro El Floro Florenzi La verdad que bueno Creo que Floro Es un jugador Que ha estado Bastante bien En la temporada Como ya estaba viendo antes Que sin querer Me metí en su perfil Jugó 40 partidos 2000 minutos Por lo cual tampoco tanto Para los partidos que jugó Un gol Y 7 asis Muy buenos Digamos que números Para un lateral También Defensivo Y bueno Fue su mejor temporada De asis De su carrera Gente A ver Estoy chequeándolo así Mejor temporada De asistencias De su carrera O sea Que bueno Estuvo De una forma Impecable Siempre con ese pie Que siempre está bien Educadito Para los centros A los compañeros Y bueno Jugador que para mí Gente se merece Un Un aprobado La verdad O sea Estuvo muy bien Cuando tiene que jugar Lo jugaba Ayuda mucho Líder Más bien fue Para mí siempre De los que Pues uno Banco O sea Al final Es siempre un recambio Es un tipo Un Segundario Y para hacerlo De secundario Lo hizo siempre muy bien En los que también Muchos pedían Su posición De titular En el lugar De calar Así que para mí Bastante Bastante Merecido su lugar En ese puesto Ya que para mí Cumplió con creces En la temporada Más bien hizo más De lo que a lo mejor Se le espera Se le espera un jugador Segundario Que también puede ser Un Musa O alguno de estos Como también Ocafor Seguimos con Sportielo Gente Sportielo Pues de temporada Actual Jugó nueve partidos Demitieron doce goles Y tuvo tres Clean sheet Bueno A ver Sportielo para mí Gente O sea De sensación Pura Yo le pongo Que fue Un siete Más que aprobado Para Sportielo Tuvo algunos Unos partidos La verdad Cuando estuvo Lo hizo bien Me acuerdo Nada más que tuvo Creo que fue un error Y o sea En general Siempre que jugaba Te quedabas tranquilo En plan Como que te daba Tranquilidad Lo que no te daba En las temporadas Anteriores Tataruzano O alguno de estos Así que para mí El abuelo Así que por eso Creo que Fue un buen fichaje Se cumplió Con las expectativas Y la verdad que Inclusive Alguno lo pidió Para ser titular Temporada que viene Y usar el Dinero de la venta De mañana Para el mercado La verdad que Una fumada Pero bueno Para que también Entendamos la confianza Que ha generado Sportielo En sus compañeros Simon Kier Gente Simon Kier Como se dice en italiano Jugo 25 partidos Nada más 1400 minutos Cero goles Un asis Bueno Para mi temporada Malucha De Kier La verdad O sea Esta temporada Si que es la Donde lo he visto Peor Lento Poco tieso Alguna que también Que otra lesión La verdad que para mí Kier Kier se lleva un 6 O sea No siento que se merezca Un aprobado Porque No sé Cuando jugó Tampoco fue diferencial Varios errores Inclusive el último Partido que juega También cometió un error He visto mejores años De Kier Creo que también hay jugadores Que tienen que también saber Cuando Saber Irse de un club Y creo que aquí Kier a lo mejor Pecó De una temporada De más Que a lo mejor Fue decir Mejor evitarla La verdad Porque creo que No llega por ejemplo A lo de Giroux Que por más que estuvo Momentos opacos Igualmente apareció Que ayer De normal Cuando jugaba Generaba también Mucha sensación De inseguridad En la defensa Así que por eso Un 5 para él Lucas Romero Gente Bueno Estuvo seguido Por lo cual Si jugó Fue poco Así que no vamos A catalogar Tampoco Pelerino Y a Sineli Como es Zidane El franco Argelino En el 1000 La gente Jugó La cantidad De 33 partidos 1800 minutos Un gol Y dos ases Por lo cual Poquito En cuanto a ases Y goles También ha jugado De 5 Por lo cual Diferente a lo que Jugaba por ejemplo En el Bordeaux Cuando metió 8 asistencias Y un gol Por ejemplo Jugador bastante creativo Que para mí Ha sido su mejor Temporada Cuando miran De lejos Porque La pasada Ni la jugó Casi Al Dillo Le pondría Un aprobado Por los pelos O sea Es un gol Muy creativo Con mucha idea Con mucho Para mí Fútbol La idea de fútbol La tiene La verdad La visión El pase Solo que también Es muy maduro Creo yo Y poco inteligente A la hora de realizar Las cosas Jode el timing Ya que Falla muchos pases Se apresura Pierde el balón En una posición Que no la puedes perder Porque es el 5 Los dos sentados Están abiertos Por lo cual Queda todo El carril central Para que te roguen el balón Y vayan a hacer goles Así que O sea Ha tenido Buenos momentos Malos momentos Por lo cual Le pongo un 6 No creo que está El nivel de resto Que ha sido mucho más Constante en la temporada Verde Saga Verde Saga También jugó muy poco Por lo cual No le vamos a poner nada Terracianos Entra así de plano Le pongo un 5 Porque sí que O sea No hablamos de Romero O Pelerino Que fueron siempre Cedidos O Verde Saga Que eran Desde la primavera Sino que Terracianos Un fichaje Que al final No jugó Así que un 5 Porque bueno Al final llegó Y ni jugó Y nada más tuvo Que el penalti Que hacer a mano Y ahí Esperemos dos puntos Por lo cual O sea Fue un fichaje Que la verdad Fue bastante Bastante malo En la temporada Actual Calabria La verdad que es curioso Porque no he pensado Ni cuánto ponerle La verdad Vamos a ver su temporada Calabria tuvo En la temporada actual 41 partidos Casi 3000 minutos Un gol y 4 ases Por lo cual En cuanto a números Peor que Florencia Para que entendamos Jugando más partidos A ver Sí que O sea Hubo buenas cosas De Calabria En la temporada Algunas cosas buenas El partido contra el PSG Por ejemplo Y alguna que otra También cosas De hecho buenas Pero no sé O sea Creo que hemos tenido Mejores temporadas De Calabria Y por algo También el Milan Va a fichar Un lateral derecho De unos próximos En este mercado Así que Yo no sé Le daría Calabria Gente O sea Para Tampoco ser El típico hater Un 7 Y creo que Cumplió Como pues Cumplió también Giroud Odomori Pero claro O sea Tampoco es que Me espero más de él Pero Sí que Bueno O sea Al final No sé Tampoco creo que Fue una porquería Pero tampoco Estuvo muy bien O sea Sinceramente Yo le pondría un 6 Pero no quiero ir a polémicas Y como también creo que Es la última puntuación Que le voy a poner En mi vida Le voy a poner una buena Para quedar bien Con Calabria La verdad Seguimos con Mirante Que bueno Sí que O sea No le voy a poner En puntuación Porque Tercer portero Por favor Krunic Le voy a poner Porque sí que Jugó bastante La primera parte La temporada Para mí Que se puede llevar Un 6 Krunic O sea Para mí tampoco No lo hizo tan mal En el Milan Sí que Si le quieren recordar O sea Llegó Krunic En el Milan En la pasada temporada O sea En el verano Y lo hicieron En el 5 Del equipo Fue titular Comenzación de titular El Milan Que iba bien Iba peleando La parte alta De la temporada Y después Pioli se lo fuma Como en noviembre Y ya después Sale En enero O sea Fue bastante raro Pioli pasó Del amor al odio Con Krunic Y o sea Yo creo que también Fue un poco injusto Pioli Ya estaba para mí En sus delirios De poder Dentro del Milan Donde ya no Acertaba nada Y el culpable Fue Krunic El que se llevó La parte mala Para mí que tampoco Era para votarlo Como un perro Y tampoco era De los señalados Que estaban jugando mal Ni mucho menos Pero bueno Para mí no O sea Ok En plan Cumplía Krunic No te daba más De lo que te esperabas Pero tampoco menos Así que Al final tampoco Me parecía que era para Decir que tuvo Una mala temporada Por lo cual Un 6 Isma Benazel Isma L El Isma Dos Goles Dos Asis En 26 partidos Y 1300 minutos Gente No jugó Prácticamente Que nada Benazel Y al Isma Gente Yo le voy a poner Con todo mi Mi dolor en el corazón Un menos 5 O sea Creo que tuvo La peor temporada Con el Milan Porque la pasada Por ejemplo Te recuerdas Del gol contra el Napoli De varios partidos Que fue Imperial En el rendimiento Y esta temporada Gente O sea Fue entre Copa de África Lesiones Recaídas Cuando volvió De la lesión Cuando jugó Algún partido Jugaba raro O sea Si que No se A lo mejor Es muy malo Ponerle el 5 También creo yo Le voy a poner el 6 Porque también Piensa en la lesión Que fue tan larga Tal Volvió en enero Por lo cual Si al final También la lesión Lo perjudica Se salva el límite Se salva el límite También porque estuvo Un poquito mejor La final de temporada Pero Tampoco fue que Volvió Y cambió El Milan Con él O sea Fue el mismo Milan Por lo cual Tampoco aportó mucho Entonces pues De un jugador Que para mí es magnífico Me espero más Pero bueno Para tampoco ser tan malo Le pongo un 6 Perdón un 5 Sí un 6 Perdón un 6 Un 6 de De aprobado Pero porque Me cae bien Vamos con Ahora Mañón Con Magic Mike En nuestro portero titular 42 partidos Casi 4000 minutos 52 goles En contra Y 15 Partidos Sin batido Bueno Bastante cantidad De partidos Sin batidos Más allá Pensaba que iba a ser menos A ver Mañán gente Buah Escaso complicado Para mí que fue La primera temporada De mañana En el Milan Por ejemplo La pasada Le metieron 27 goles Y la anterior A esa 32 O sea Es la segunda temporada Gente no Sí la segunda temporada Que le meten más goles A mañana Después de la 17-18 Con el Lille Que le metieron 57 Bueno Para mí Que esta temporada De mañana Gente es un 6 Por los pelos O sea Creo que Por ejemplo Estos Los números 7 Para mí están aquí Por sobre todo Ser inconsistentes Menos Esportielo Por ser inconsistentes Pero Que han tenido Grandes puntos altos Y grandes puntos bajos Mañán Sí que Ha tenido Para mí Más puntos bajos Que buenos O sea No me acuerdo Muchos partidos Donde mañana Nos haya salvado Esta temporada Decir Buah Hoy el MVP No sé qué También También No ha tenido Esos momentos De ser Ese típico Que te dice Guau Te estás tranquilo Que te salen mañana Si se van solos O algo Pero Este año No lo ha sido No ha sido ese año Tan seguro Se ha comido Varios goles Por el primer palo Alguna Corazaría También la ha hecho Medio mal Lesiones también Así que Creo que No sé No ha sido El mejor año de mañana La verdad Por lo cual también Con este tipo De apuntación Te das cuenta De que También por eso La gente lo quiere vender Porque no ha sido Su mejor temporada Y bueno Yo sí que Si el Milan No necesita dinero Para mejorar más el equipo Lo mantengo en el equipo Pero O sea Porque para mí Es uno de los Tres mejores Porteos del mundo Si está bien Pero claro Tiene que espabillar Obviamente Y también Cuidarse de las lesiones Seguimos con Pierino Calu Pierino Gente que bueno Ha estado también Jodido nada más jugó 11 partidos de la temporada Gente 500 minutos En minutos Son 5 partidos A ver Muchas lesiones Y tal Le voy a poner un 5 Gente pues Literalmente Ha sido una decepción O sea Más allá de las lesiones Ha tenido muchas recaídas Y tenemos ya Más de No sé Un año y medio Que no vemos A un Calu decente Por lo cual ya Es preocupante No es como lo deben hacer Que hace Un año Fue el que nos dio El pase A las semis O sea Calu Tiene un año y pico Que no aparece Y que no da señales de vida Así que también es preocupante Por ese tipo de cosas Vamos con uno de los protagonistas De la temporada Gente El holandés Que también tiene cara de filipino Tijani Rangers Reinders Reinders Gente con 50 partidos Casi 4000 minutos 4 goles Y 3 asistencias Titular en el Milan Fichaje de los más importantes Para superar Tonali Y para mí Que Reinders Se puede llevar Un 7 O sea Bastante parecido A A los demás O sea De que Por ejemplo La consistencia Para mí Hace que Pulisic Y Gabby Estén donde estén También Fueron dos Que Nadie tenía Las expectativas Que al final Para mí Demostraron O sea Nadie Fue puesto Sumado en el fuego Por decir Que Pulisic Me metía 30 goles Y asis O que Gabby Fue sido El mejor De la defensa De la temporada Eran cosas impensadas Teo Leao Son ellos dos Pero se espera Más de ellos Y Florenzi Estuvo para mí Increíble Pero Si que De Tijani Me esperaba Un poco más Comenzó muy bien Pero sigue Varios partidos Que pasaba Por debajo De la mesa Que no aparecía Que no aportaba nada Y es un jugador Que tiene que ser Mucho más importante En este Milan Así que también Para mí En general No solo él Todos han sido Perjudicados Por la gestión Técnica Pero Creo que Está bien un 7 Bastante bien aprobado Pero Pero le falta mucho Para cumplir Las expectativas Que yo tengo Porque también creo Que es un grandísimo jugador Y que puede hacer Mucho más de lo que ha hecho Seguimos con Lukas Ojovic Gente Lukas Ojovic Que Con el Milan Tuvo 30 partidos Pero nada más 1200 minutos Por lo cual Son unos 12 partidos En cuanto a tiempo De partidos completos Y metió 9 goles Y una asistencia O sea que Casi que Un golpe de partido Asistencia Más o menos Casi Gente Para mí Jovic se merece un 8 O sea Sin dudas Creo que A ver Bueno un 8 No sé Es que un 8 No bueno Le voy a poner un 7 Un 7 Es a lo mejor Un 8 Es demasiado O sea Solo que yo le doy Mucho valor A los que Nadie esperaba Nada de ellos O más bien La gente Criticaba Y han callado la boca Y han hecho una gran temporada Así que para mí Jovic Llegó literalmente Al final Fue el plan C Del Milan O el plan D H O Z Y o sea Te metió varios goles Que salvó el puesto A Pioli Y los puntos A la victoria Varios goles Para ganar el partido Y jugaba 10-15 minutos A lo cual es más complicado Rendir En poco tiempo Y él lo hizo O sea Tuvo literalmente Mejor promedio Que Casi que todos Los jugadores del Milan En cuanto a goles Así que la verdad Sí que tuvo el problema De que cuando era titular No aparecía mucho No sé Le ponía un 7.5 Para que me entiendan De lo bien que estuvo O no Jovic Pero a mí me gustó La verdad Simic No lo voy a poner en puntuación Porque es de la primavera Igual que Camarda Y ya Bueno la verdad que Se nos acaba aquí Porque Sí los demás Son todos jugadores De primavera O el portero Por lo cual O cedidos Por lo cual No tiene sentido Puntuarles Por lo cual Los MVP de la temporada Para mí gente Yo diría que el MVP De esta temporada Del Milan Se lo lleva Christian Pulisic O sea nos dio Muchos goles Muchas asistencias Continuidad Sobre todo Que para mí También es clave Porque se ha leado Es leado Pero tuvo Creo que fueron Como 5 o 6 meses Sin marcar en Serie A Que es una locura O 4 meses O 4 meses O algo así Esa es una locura Teo También Estuvo increíble Pero Creo que estuvieron Mejor estos dos Y si tengo que hacer Mi top 3 MVP de la temporada Del Milan Diría Pulisic Segundo lugar Gambia Y tercer lugar Teo Creo Sería mi top 3 Y bueno Más o menos Sería algo así Ya vemos ustedes Si comparten o no Mi opinión De estas puntuaciones De la temporada Del Milan Y como siempre Nos vemos aquí En un nuevo video Papuchos En Pipo York